¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 22 25 77 77 86 El lenguaje del corazón Un mensaje de vida El único propósito Llevar el mensaje al enfermo que aún sufre Así como poder disfrutar de una vida útil y feliz Iniciamos ¿Qué tal? Radioescuchas de Om Radio Con el gusto de saludarlos nuevamente Con el tema del lenguaje del corazón De Alcohólicos Anónimos Soy Hugo, soy un miembro más De la Central Mexicana de Servicios Generales Hoy nos acompaña nuestro amigo Enrique y Lorena Pues hoy llegará tarde O estará ausente pero no pasa nada Saludos Lore, sé que nos estás escuchando Te mandamos saludos Enrique, te gustas presentar por favor Hola, mi nombre es Enrique Y soy miembro activo de la comunidad AA Y pues gracias por invitarme Estaremos aquí platicando un ratito Acerca de la temática Que nos acompaña día a día Ok, a continuación vamos a dar lectura a nuestro renunciado De Alcohólicos Anónimos Que a la letra dice Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres Que comparten su mutua experiencia Fortaleza y esperanza para resolver su problema en común Y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos Es el deseo de dejar la bebida Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos No se pagan honorarios ni cuotas Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones Alcohólicos Anónimos No está afiliada a ninguna secta, religión, partido político Organización o institución alguna No desea intervenir en controversias No respaldan ni se oponen a ninguna causa Nuestro objetivo primordial Es mantenernos sobrios Y ayudar a otros alcohólicos Alcanzar el estado de sobriedad Este es nuestro renunciado Enrique, ¿nos puedes compartir por favor La reflexión del día de hoy? Perfecto 22 de marzo La reflexión del día dice No más peleas Y hemos cesado de pelearnos con todos Con todo y con todos Aún con el alcohol Alcohólicos Anónimos, página 79 Cuando AA me encontró Yo creía que me esperaba una lucha Y que AA me daría la fortaleza Que necesitaba para vencer al alcohol Victorioso en esa pelea Quién sabe que otras batallas podría ganar Pero tendría que ser fuerte Todas mis previas experiencias en la vida Lo habían demostrado Hoy yo no tengo que pelear Ni ejercer mi voluntad Si doy esos 12 pasos Y dejo mi poder superior Haga el verdadero trabajo Mi problema con el alcohol Desaparecerá por sí mismo Mis problemas de la vida También cesan de ser batallas Yo solo tengo que preguntar Si es aceptación o cambio Lo que se requiere No es mi voluntad Sino su voluntad Lo que hay que hacer Bueno Bueno Qué buena reflexión del día de hoy Porque va un poco empatado Con el tema de hoy Capítulo 11 De nuestro libro Azul Una visión para ti Pues bienvenido Enrique Enrique Pues es un compañero apenas De los recién nacidos Del grupo Valle de Puebla Así es Y este Pues es como una charla de café Mi querido Enrique Y este Hablar de De una visión para ti Que habla un poco de De cómo se fue haciendo La comunidad de AA Cómo nace Este Todo esto Cómo Bill Conoce al doctor Bob Y a su vez Van a buscar otro alcohólico Y se va haciendo Como una bola de nieve Hasta que hoy somos Este En 180 países Hay AA No Más de 4 millones De miembros activos En la comunidad de AA A nivel mundial Y pues la verdad es que Para mí es un honor Hoy ser Parte de esta Gran gran Este Comunidad Y pues hoy Como hoy Pasando un mensaje Para ti Que tengas el problema Del alcoholismo O si no lo tienes Para que también De alguna manera A las personas Allegadas a ti Que sepas que tienen Un problema de alcohol Pues decirles que hay una solución Que en el grupo Valle de Puebla Este Son bienvenidos Aquellos que tengan problemas De alcoholismo Y hoy otras adicciones también Este Como la drogadicción Pues son bienvenidos Enrique Pues el micrófono es tuyo Este Quieres comentarnos Pues si Pues empezar un poco Con que se hizo realidad Lo que Bill y Bob Querían Que hoy en día Como lo comentabas Pues en Ya este Prácticamente en todo el mundo Hay este En las ciudades más importantes Doble A tiene presencia Y bueno Ese era el cometido ¿No? Empezó entre Bill y Bob Por ahí del ¿Qué es? En 1938 Creo 1935 35 Donde empieza a haber interés Por Pues anteriormente Se consideraba A la gente Con problemas De las emociones Y por ende De adicciones Pues Se les internaba En hospitales En manicomios Y no había un programa Como tal ¿No? Y es este Cuando el doctor Cuando Bill Pues Trepado en unos Problemas de alcohol Severos Y de destrucción Ya de su vida De su personalidad De su profesión Este Pues ya estando Sintiéndose ya muy fracasado Muy desesperado Este Empieza a unir Todos los elementos ¿No? Que hoy hacen Doble A ¿No? Que son Este Principalmente Lo que cuenta Este capítulo Es como él Se encuentra Con Con Bob ¿No? Y tienen una charla De adicto Adicto Y empiezan A ver Que compartiendo Sus mutuas Experiencias Dejan De Se les quita La ansiedad Por detomar Solo por hoy No solo por esos momentos Que están platicando Ven que al interactuar Entre Entre ellos Pues es Más fácil Sobrellevar Sobre todo esto Que yo Yo lo veo Como un problema De las emociones ¿No? Que hace Que un alcohol Y la droga Lo hacen Que sea más Llevadero ¿No? Pero el problema Real Pues no es el consumo ¿No? Si no es el problema De las emociones ¿No? O sea en mi caso Pues me doy cuenta De esto Porque incluso Dejando de tomar O de drogarme Pues las emociones Siguen a flor de piel ¿No? Y es ahí donde el programa Pues hace efecto ¿No? Y es trabajando Estos doce pasos Que estos dos hombres Este Pues fortuitamente Descubrieron O fueron Bueno no los descubrieron Fueron armándolos En base a su experiencia Pues que gente como yo Como Hugo Pues podemos Este Sobrellevar el día a día De una manera Placentera ¿No? Entonces este Pues por ahí va un poco Mi Hugo Este Si Si fíjate que Lo que comentas De De cómo se conoce Bill Y el doctor Boff Nuestros cofundadores Eh A mí me Me llama mucho la atención Que Redacta el capítulo Bill dice Que después de un negocio Fallido ¿No? Recordando que Bill Era un hombre Que había trabajado En la bolsa de valores Recordando que Bill Traía serios problemas Económicos Fuertes problemas Económicos Que realmente Él narra que ya casi No tenía ni dinero Para comer Como a la mayoría De los alcohólicos Llegamos muchas veces Este Cruzados a un grupo Doble ano De una guerra Con problemas financieros Económicos De prestigio De difamación Hemos llegado Como O sea Los que están escuchando Este programa Y son alcohólicos Saben a qué nos referimos ¿No? Por ahí nombra Los cuatro jinetes Este Que ahorita los nombraremos Pero A mí me llama la atención Como Bill Bill W Habla que después De un negocio fallido Él Llegando a su hotel Este Ve al fondo Un bar ¿No? Y decía Que de malo tendría Sentarme en un bar Y tomarme una soda Y Para no sentirme tan solo ¿No? Este Pero decide Tomar el directorio Y buscar una capilla Y hablarle a un sacerdote Y decirle Este Que si conocí a alguna persona Que tuviera un problema De alcoholismo Y es como llega a conocer Al doctor Boff ¿No? Yo siempre digo Como Bien sabes Enrique Mis problemas financieros Son fuertes Y todo esto Yo siempre creo Que si Bill Hubiera hecho su negocio O sea Su negocio hubiera salido bien Seguramente Alcohólicos Anónimos No hubiera nacido ¿No? ¿Por qué? Porque Los que hemos tenido Estas situaciones Del dinero Sabemos O por lo menos Yo he vivido La euforia Que da el dinero ¿No? La euforia Que da el placer De la victoria ¿No? Del éxito ¿No? Entonces esa euforia Muchas veces A mí me llevó a beber ¿No? Entonces yo poniéndome Los zapatos de Bill Creo que si Bill Hubiera hecho su negocio Igual Alcohólicos Son Menónimos No hubiera nacido ¿No? Hubiera agarrado Una borrachera Porque él decía Lo dice en una visión Para ti Él dice ¿No? ¿Qué puede pasar? Ya llevo seis meses De sobriedad ¿No? ¿Qué puede pasar? ¿Qué podría pasar? Si voy al bar No creo que pase nada ¿No? Entonces yo creo que ahí El poder superior Lo ilumina Y este Busca a Bob Y conoce a Bob Y empieza a hacer su Empiezan a A comentarse Como tú comentabas bien Sus experiencias Y se dan cuenta Como transmitiendo El mensaje Inclusive Bob Cuando le dice Gracias al final Porque Bob Lo iba a recibir Creo que le dijo Tengo quince minutos Para ti Nada más ¿No? Y al final Se pasan horas Hablando ¿No? Y al final Cuando Bob le dice Gracias Bill le responde Gracias a ti Porque a través De transmitirte Yo el mensaje Es como yo me salvo ¿No? Así es Entonces Es interesante Parece que Como le pasó a Bill Digo para los que No están contextualizados Con el ambiente Doble A Pues todo nace Cuando esta plática De estos dos personajes De un corredor de bolsa De Wall Street Que es Bill Y el doctor Bob Ellos dos se juntan Alcolicazos Pero como les decía En los treintas Pues era Era visto como Pues como una enfermedad Bueno no Era visto como una enfermedad O sea como una locura Como para llevar a la gente Al manicomio No había un tratamiento ¿No? Se les consideraba locos De remate Y es aquí Como estos dos señores De manera fortuita Encuentran La primer Gran Este Gran descubrimiento De lo que hoy es Doble A De que platicando Entre adictos Podemos ayudarnos ¿No? Es como Como un psiquiatra Entendería un alcohólico O un psicólogo O un psicólogo O un alcohólico O es entre alcohólicos Como nos curamos Y ese es un principio Básico De doble A ¿No? También hay otro dato Curioso En lo que comentabas Que cuando se juntan Ellos dos Por primera vez Pues lo hace Porque uno está Muy desesperado Y el otro Muy alcoholizado Y sin querer Nos junta un párroco ¿No? Los pone en contacto Y hablan Y le dice Doctor Bob Puedo atenderte 15 minutos Nada más ¿No? Y parece que de ahí Nuestras juntas Las tribunas Duran 15 minutos Parece que de ahí Bien estaba leyendo Un dato en un libro Y parece que de ahí Es que Cuando nosotros Tenemos tribuna En los grupos Son 15 minutos Porque nace De la tradición De que Bob Le dijo Que eran 15 minutos Y de ahí Digo son pequeñas Anécdotas Que van quedando Después de De que pasa esto Estos dos personajes Pues se dan cuenta De lo que habían Descubierto de manera Empírica Y empiezan a juntarse Van a visitar A un manicomio ¿No? Con otro doctor Que se les vuelve Ahí cómplice Para detectar casos Que fueran Realmente alcohólicos Y que realmente Estuvieran desesperados Y quisieran ayuda Y prueban Prueban esta terapia Con otro ¿No? Piden que le pongan En un cuarto privado Van a verlo los dos Platican con él El primer día Este No me acuerdo Cómo se llama Este tercer personaje Pero Pues al primer día Se está desconcertado El segundo día Empieza a confiar más Para el tercer día Dice Bueno, órale Quiero platicar Con ustedes Y creo que funciona Y así hubo un cuarto Que el cuarto Se llama Henry Si me acuerdo Porque se llama Como yo Y este cuarto personaje Pues también se va integrando Y cuando menos ven Ya eran 70 80 personas ¿No? Este Muy fácil Solamente compartiendo Sus Sus puntos de dolor Por decirlo así O sea Abriéndose de manera Una verdadera democracia En un merdonero ambiente De confianza ¿No? Y de anonimato Donde platican sus cosas Y se empiezan a dar cuenta Que es así de fácil ¿No? Que podrían Podrían aguantar 24 horas Sin Estando bien De sus emociones Sin necesidad de consumir Para sobrellevarlas Y eso se vuelve Un gran descubrimiento ¿No? Que incluso Digo El mismo papa Juan Pablo II Fue el que dijo ¿No? Que el doble A Era el invento del siglo ¿No? El milagro del siglo XX El milagro del siglo XX ¿No? Porque pues ha ayudado A tantas personas Y es un problema Que bueno Funciona para cualquier religión Porque no es un programa religioso Es un programa espiritual ¿No? Es a raíz de De confiar en algo superior a ti Que estos personajes Logran espiritualidad Que parece Bueno No parece Es la falta de espiritualidad Hace que crezca el ego Y un ego Crecido Hace que Indudablemente Caigamos en alguna adicción ¿No? Si fíjate Enrique Tienes Tienes fans Mira ya tienes saludos Acá de De Donaldo Saludos de David Saludos de María Saludos a Carlos También nos manda saludos Gracias por estar Escuchándonos Saludos a todos Desde acá Bien comentas El doctor Bob Decía de alguna manera Él decía que Que cuando tú hablabas Más de 15 minutos Tenías el riesgo De volverte a escuchar Por eso Bob decía Que las tribunas Debían de ser de 15 minutos Porque muchas veces Ya estás repitiendo Lo que ya habías dicho Anteriormente ¿No? Y hablando de esto El onceavo capítulo Nombra los famosos Cuatro jinetes ¿No? Que para los alcohólicos Son los espantosos Que cualquier bebedor Dice la literatura ¿No? Cualquier bebedor Sabe de lo que estamos hablando Cuando nombramos Los cuatro jinetes Que son terror Aturdimiento Frustración Y desesperación ¿No? Generalmente El alcohólico Después de beber ¿Sí? Eso es lo que sentimos En las llamadas crudas ¿No? Sentimos el terror El aturdimiento La frustración Y la desesperación Fíjate que como Cuando yo era bebedor activo Recordar Estas famosas temblorinas Del día siguiente Del consumo Y vas entendiendo Precisamente Que no te lo quitaba nada ¿No? Esa temblorina No te lo quitaba nada Más que volver a beber Una cerveza más ¿No? Este Pero vas entendiendo Al paso del tiempo Y practicar un programa Que obviamente Ese temblor No te lo quitaba nada Porque Estabas temblando Realmente de miedo ¿No? De ese miedo Que siente el alcohólico Después de beber ¿No? Vas identificando Cuántas veces Bebimos por placer Porque sentíamos Un placer por hacerlo Creíamos que estábamos En la fiesta Compartiendo con amigos Pero al final Siempre ese placer Nos llevó hacia el dolor ¿No? Siempre ese placer Nos llevaba al dolor Nos llevaba al miedo Nos llevaba yo digo A cabalgar con estos Cuatro jinetes Que pues obviamente Son son hermosos ¿No? Cabalar con ellos Todo ese dolor Y sufrimiento Que causa ¿No? Ese No lo vuelvo a hacer Te lo juro que ya no Que es la última Este Leí apenas un poco De Doctor Yelkin Y Mr. Hyde Precisamente El alcohólico Cuando jura Que no va a volver a beber Precisamente Es Yelkin ¿No? Pero cuando te vuelves Hyde Te olvidas de todas Esas promesas Te olvidas de todo Ese dolor que ya te causó La cruda Y vuelves a entrar En ese modo Hyde A ponerte loco Y a volver a sentir Todo ese dolor Que son las razones Por las cuales Hemos bebido Por lo menos yo ¿No? Así es Este Pues habla también Un poco eso Del capítulo Que hay momentos Digo Todos empezamos A consumir Ahora lo puedo Explicar con Con mucha Tranquilidad Y con Mucha Conciencia De que De que fue lo que me pasó Yo llevo dos años Este Conociendo El plan de AA Y Pues todo empieza Porque uno está Enfermo de las emociones ¿No? Que es estar enfermo De las emociones Pues No ser igual que todos Sentirte diferente ¿No? Es real Y eso empieza Desde chiquito ¿No? En mi caso Fui hijo único Hay estudios que dicen Que desde el vientre Uno ya empieza Con problemas del ego ¿No? De que Eres el único Y cuando sales Del vientre de tu madre Pues te choquea Hay gente que no le pasa De eso desde el principio En mi caso Siempre Fui un niño Que se sintió solo Un niño inadaptado ¿No? Realmente no tenía amigos En la escuela Era el chavo Que no se juntaba Con nadie Tenía Era muy arrogante Pecaba de mi intelecto Y Y Muy Y un chavo Muy De un Muy miedoso ¿No? Que escondía su miedo A través de hacerme el fuerte ¿No? Era gordito Barroso Y entonces Y entonces Este Eso En cierta forma Es anónimas ¿No? Porque Este Es este Una vez que Tú dejas de tomar O de drogarte Te das cuenta Que sigues teniendo Los mismos problemas Y sigues teniendo La misma soledad Y todo En algún momento La droga y el alcohol Te acompañan En esta vida difícil Hacerla más placentera ¿No? Y es ahí donde Algunos consumen Este Pues cualquier droga ¿No? Llámese alcohol Cigarro Este Marihuana O cualquier Este Amfetamina ¿No? Eso empieza a ser La vida más placentera ¿No? Y así pueden pasar años Hay gente que Yo conozco que Le llamamos Bebedores fuertes O drogadictos fuertes Que Se drogan Y pueden parar ¿No? Toman y pueden parar ¿No? O sea No es como que tengan Ese comportamiento compulsivo De querer evadir la realidad ¿No? ¿Por qué va de uno A la realidad? Porque Al final Sus emociones Están a flor de piel ¿No? Todo el tiempo Uno está pensando Otras cosas Y se De forma Digo en mi caso El carácter Hasta un punto Donde las adicciones Pues se vuelve Un mal físico ¿No? Al final Las adicciones Se entiende Que Bueno es una enfermedad Hoy en día Por la Este ¿Cómo se llama? Bueno está considerado Como una enfermedad Este Y entonces Te das cuenta De que el cuerpo A través del pensamiento Para que te lleva La primera Dosis Ya sea de droga O de alcohol Después pasa A un estado físico ¿No? Donde tu cuerpo Tiene una alergia física ¿No? Como tal Y eso hace Que sea una enfermedad Engañosa ¿No? Porque es de la mente La que te hace llevar Por nivelar tus emociones O querer sentirte en paz Te hace consumir Por primera vez ¿No? Y el cuerpo Después lo ve Como una adicción ¿No? Y no puede parar Porque ya es físico ¿No? Y de ahí que se considere Como una enfermedad ¿No? Una enfermedad De las emociones Pero también Con una reacción Del cuerpo ¿No? Entonces muchas veces Bueno Pareciera que Si uno lo entiende Como que es una enfermedad Es como alguien Que es Alérgico a los camarones O a los fresas O en mi caso Soy alérgico Al ácido acetilcílico Pues si tomo algo de eso Me va a llevar al hospital En este caso Pues también lo entiendo De esta manera Si yo vuelvo a consumir Pues mi cuerpo Es alérgico Y puede ocasionarme Ciertos problemas ¿No? Sí Fíjate Fíjate que comentas Ahorita decías Que se debería llamar Emociones anónimas Al final Este No hay desperdicio Alguno en nuestro programa ¿No? Alcohólicos anónimos Porque Para un alcohólico Lo primero Que debe de dejar De hacer Es de beber Lo primero Que Dice Que cualquier alcohólico Dice nuestra literatura Puede dejar de beber Por 24 horas ¿Sí? Para mí En mi caso personal Dejar de beber Fue lo más fácil Yo desde que llegué A un grupo Hace 16 años Yo me declaré alcohólico Al día siguiente Yo creo que Todos los alcohólicos Sabemos en el fondo Que somos alcohólicos ¿No? Y dejé de beber Pero Pero precisamente No No trabajé mucho En mis emociones En mi manera de pensar En cambios de juicios Y actitudes Recordar que El alcoholismo Es síntoma De males más profundos Emociones reprimidas Por años Y hablabas ahorita De tu infancia Nos compartías un poco De tu infancia Te vas dando cuenta Como precisamente Las razones Que te llevaron a beber Yo siempre digo A salud de quien brindas A salud de quien levantas La copa En el momento Crees que es por la pertenencia A los grupos Los amigos Esos que dicen Que nunca te van a dejar morir Que son los primeros Que te dejan morir Cuando hay un problema Porque el alcohólico Y el adicto Es miedoso Ahí lo dice la literatura Lo acabas de nombrar tú Lo dice la literatura Como el niño Que silba en la oscuridad Yo recuerdo mucho Que cuando yo bajaba En la casa De mis papás Yo silbaba Yo silbaba en la noche Porque me daba miedo Que fuera a ver Alguien abajo Entonces bajaba Las escaleras Silbando Yo silbía el niño Que silbaba en la oscuridad Lleno de miedo Que son las razones Te digo Que nos han llevado A beber Resentimientos Emociones reprimidas Por años Entonces en Alcohólicos Anónimos Precisamente En este capítulo Dices Pero como puedo hacerlo Dice Bueno Si hay una solución Recordar que una visión Para ti Recordar que Bill Era un visionario nato Por eso trabajaba En la bolsa de valores Y él le decía A sus inversionistas Es que mira Es que esta acción Él tenía la capacidad De ver el futuro Era un visionario Entonces él dice A través de una visión Para ti Que hay una solución Que Alcohólicos Anónimos Te quita la botella Pero te da algo a cambio Te da un maravilloso Programa de vida Donde empiezas A conocerte a ti mismo Al conocimiento De ti mismo Y empezar a trabajar Yo siempre digo Este sencillo programa Que hasta apenas Lo voy como Asimilando Y entendiendo Vas entendiendo Que la vida de Hugo Es mucho más complicada Que este sencillo programa Querer hacer las cosas Como yo quiero siempre Son más complicadas Que llevar Este sencillo programa Y en una visión Para ti Nos habla mucho De poner nuestra vida Y nuestra voluntad Al cuidado de Dios De compartir un mensaje Ahorita hablabas De esta historia De precisamente De cuando Billy Boff Buscan a un hospital Que si tienen Un asunto de alcoholismo Y van a ver Ese tercer miembro De Alcohólicos Anónimos Que era un connotado Abogado Que había golpeado Unas enfermeras Pero que por Cuando no bebía Era una gran persona Cuando no bebía Era una gran persona Y precisamente Lo que te digo Vas de Yelkin A Mr. Hyde Y cuando no Y cuando bebe Se movía todo Mr. Hyde Y golpeaba a las personas Y todo eso Y lo separan En un cuarto a él Y le empiezan A decir Porque estoy separado Y le empiezan Entonces ya llega Billy Boff Y al tercer día Dice Dice el tercer miembro Dice Creo que estos alcohólicos Tienen razón Y entonces empieza A él hacer su comunidad Y empieza En un lejado poblado Empezar a pasar un mensaje Se juntaban En las tardes Inclusive hicieron Un momento Que invitaban A miembros O a personas De la comunidad No alcohólicas A ver que había Otra manera de vivir A compartir un poco El programa de AA Y es como AA Se va haciendo Una bola de nieve Hoy nos tiene aquí Y a ti y a mí sentados Muchas veces Pues igual no hubiéramos Sido compañeros Ni en la borrachera Ni en la sociedad Y hoy estamos ahí Compartiendo hombro con hombro Toda esta enfermedad ¿No? El simple hecho de hoy Estar sentado en esta estación En Home Radio Este Pues es una hora Que de alguna manera Hoy no estamos consumiendo ¿No? Así es Pues lo bonito De AA es este Escoger ser feliz ¿No? Veía una entrevista De un artista En la mañana Y decía Es que yo ya no me drogo Porque escogí ser Escogí ser feliz ¿No? Y el camino Que te muestra AA Es ser feliz ¿No? Es conocerte a ti mismo Y encontrar esa espiritualidad Que no es una espiritualidad Yo al principio La entendía Me acuerdo Cuando me presentaron En el programa Decía Aquí dice poder superior Aquí dice Dios Y pues yo venía Conflictuado Con las religiones ¿No? Al desmenuzar Ahora sí que desmenuzar El programa Pues entendí Que era un programa Que te hacía feliz Encontrando tu propia espiritualidad ¿No? En qué consiste Esta propia espiritualidad Que cada uno puede encontrar Es encontrar algo Que sea más grande Que tú En lo cual confíes Y que en ese algo Confíes las cosas Que no puedes cambiar ¿No? Que no están en tus manos ¿No? Y lo demás Tú lo hagas tú ¿No? Sí entender Tienes que empezar a entender Dice el primer paso Que ya un acto De la providencia Te despojó De tu acreedor Más despiadado ¿No? Al alcohólico Como yo Nos cuesta trabajo Poner la vida Y la voluntad Al cuidado Del poder superior Como cada uno Lo conciba ¿No? Entonces Vas entendiendo A mí me encanta El cierre De una visión Para ti Que a la letra Lo voy a leer a la letra Porque tiene que ser Muy textual en esto Dice Esto es para nosotros La gran realidad Entrégate a Dios Tal como tú lo concibes Admite tus faltas Ante él Y ante tus semejantes Limpia de escombro Tu pasado Da con largueza De lo que has encontrado Únete a nosotros Estaremos contigo En la fraternidad Del espíritu Y seguramente Te encontrarás Con algunos de nosotros Cuando vayas Por el camino Del destino feliz Pero obviamente No se puede transmitir Algo que no se tiene Ocúpate pues De que tu relación Con él Ande bien Y grandes acontecimientos Se sucederán a ti Y a infinidad De otros Esta es una parte Que me encanta Porque habla De alguna manera Del cuarto paso De limpia de escombros Tu pasado Da con largueza Habla del doceavo paso De dar De dar esta dádiva Precisamente Que Alcohólicos Anónimos Ha dado Por un día La sobriedad Transmitirla Con el alcohólico Que hoy sufre Con el alcohólico Que hoy está En las penumbras En las tinieblas Llevar un poco de luz Y decirles Que hay una solución Que Alcohólicos Anónimos Es por hoy Lo que a mí Después de 16 años Me ha mantenido en pie Me ha mantenido sobrio El hablar con mi padrino El este Pues poco a poco Toda esta locura Que mi mente genera Diario y constantemente ¿No? Este Recuerdo cuando yo llegué Alcohólicos Anónimos Lo que uno daría Por dejar de beber ¿No? Así decía un amigo Y es real ¿No? Este Daríamos un brazo Por dejar de beber O por aprender a beber ¿No? De decir Oye Pues hoy me voy a tomar Nada más dos Y ya la libro ¿No? Un alcohólico daría Lo que fuera Por aprender a beber O decir Bueno me puedo tomar Dos o tres Y ya ¿No? O el alcohólico Que generalmente dice Cuando yo quiera Dejo de beber Pero el alcohólico Nunca quiere ¿No? Esa es la respuesta De todo alcohólico ¿No? ¿Quieres saber Si hay un alcohólico En tu casa? Te lo va a decir siempre Cuando yo quiera Dejo de beber ¿No? Y te das cuenta Que no Que solo nunca se pudo Llegar a una comunidad Saber que nunca más Estás solo Que estamos contigo Hombre con hombre En esta Como dice esta literatura En esta fraternidad Para mí si ha sido Algo realmente Yo digo Mi regreso a AA Me retiré ocho años Ya lo he comentado Mi regreso a AA Ha sido para mí Algo realmente Maravilloso Empezar ahora si A practicar de lleno Este sencillo programa Pero para eso Muchas veces Quique Necesitas estar muy cansado De tu manera de vivir ¿No? Para decir Ahora si ya le voy a entrar De lleno Este sencillo programa Porque todo lo que yo He hecho en mi vida Todos los proyectos De mi vida Todos los planes De mi vida Todos los deseos Que yo en mi vida Nada me sale Nada me funciona Entonces hoy Hoy empiezo Precisamente a abandonarme A un poder superior Como yo lo concibo Y empiezo a ver Que la vida Me empieza a funcionar Por lo menos El simple hecho De compartir Toda esta carga Esta maleta Que viene cargando Todo el tiempo Uno De todo tu dolor Tristeza De todo tu arrepentimiento Resentimiento La empiezo a compartir Con hombres Con mujeres Empiezo a compartir Tu mutua experiencia Fortaleza y esperanza Haces que la maleta Vaya perdiendo peso Que sabes que hay alguien Que te ayuda a cargar Esa maleta Así es Pues mira en mi caso Igual les puedo contar Ahora que soy invitado Del programa un poco En mi caso Como se fue desarrollando Este problema De las emociones Y como encuentro yo Una cura Que la verdad Yo desde que estoy En doble A Pues si ha sido Un despertar espiritual Porque yo estaba Seco de plano Por dentro Buscando siempre La felicidad En base A las cosas materiales Y en base A la aprobación De personas Y esto no fue De hace unos años Digo a mis 38 años Pues esto empezó Desde que era niño Me doy cuenta Desde que en la primaria Quería ser aceptado Me acuerdo ayer Contaba una anécdota Que cuando iba En la primaria En tercero de primaria Iba en un internado Para que mi mamá Pasara más tarde Por mi al trabajo Y recuerdo Que en ese mismo internado Iba el chavo más popular De la escuela De la primaria De sexto de primaria Y yo iba en tercero Y me acuerdo Que el primer día Segundo día Todos se burlaban De mi ahí En el internado Y yo no entendía Por qué Este chavo Le dice Me caes bien Se burlan de ti Porque no dices groserías Eres un ñoño Le dice Aquí tienes que decir groserías Tienes que mostrarte O sea A esa edad Y yo me acuerdo Que dije Bueno Voy a aprender A decir groserías Voy a decirlas Para caerle bien En contra de lo que yo Era de los valores Que me habían infundado En mi casa Para querer adaptarme Y buscar la aprobación De los demás O sea Fíjate Como desde niño Buscando la aprobación Y así fue creciendo Ah que me junto Con gente Que usa motos Ah pues voy a estar ahí Todo para buscar la aprobación Y no estar solo Cosas de música Ah pues voy a hacer esto Y con esto Y con esta persona Para no estar solo Siempre buscando adaptarme A mi entorno Y nunca adaptándome A mi propia persona Al final Con la persona Que siempre voy a estar Es conmigo Y siempre esa carencia De autosatisfacción De autorrespeto De autoestima Hacia a mi mismo Pues eso generó Problemas emocionales Muy grandes Que eventualmente Tienen como salida Las drogas Porque te das cuenta De que consumiendo Digo así empezamos todos Digo también Para que entiendan Digo no Uno no es borracho O alcohólico De la noche a la mañana Ahora que entiendo Por qué soy así Pues me hace sentir Más en calma Entonces una evolución De hechos Del no sentirse satisfecho Con la persona que eres ¿Por qué? Porque la sociedad te dice Que no Que debes de ser De una manera Que debes de ser De otra Y uno no tiene El coraje O la educación O no viene programado Para enfrentar esas cosas Entonces busca fugarse A los 18 años Conozco la marihuana Hasta los 20 21 años Consumí alcohol O sea La educación que me dio Mi familia En mi familia No hay gente alcohólica No había gente Que consumiera drogas Nunca vi violencia Entre familias Nunca O sea No vengo de ese estereotipo Que dicen Ah es que Violó a su mamá A su papá O la golpeaba O la abuelita O no Yo no vi nada Al menos en mi círculo social Yo no vi nada De agresión Ni nada Es hasta que entro A la universidad Que convivo con una novia Que es Que su familia Es alcohólica Su madre Y entonces yo Por agradar Y quedar bien Yo empiezo a tomar alcohol O sea Por una chica O sea Por querer estar bien con ella E ir a lugares Pues yo vengo de barrio Y esta chica Era del sur de la ciudad Donde había más dinero Y pues Por quedar bien con sus amigos No tú tomas Sí, sí tomo Y pues como era fuerte Gordito Grande Pues podía aguantar Sin querer O sea Ni siquiera es porque Tengo años de experiencia Simplemente por cuestiones físicas Podía aguantar Y es así que empiezo a tomar Para quedar bien O sea Para quedar bien con esta chica Porque me gustaba mucho Y convivía con su familia En las fiestas familiares De ella Pues todos eran alcohólicos La mamá llegaba Y estaba alcoholizada A las 3 de la tarde Entonces empiezo a convivir Con ese ambiente Luego también otro cuñado Por parte de una prima Pues es también drogadicto Y conozco la droga Y yo vi que si era drogadicto Ese personaje de las películas Pues ese personaje respetado O sea Porque en las películas Y en toda la propaganda De las drogas Y todo Pues no pasa la parte fea Es como la fama Para los artistas Pues ve nada más la gloria Pero no ve los momentos De sufrimiento Ni lo que conlleva Y es así que pruebo las drogas Y pues me encanta Me encanta fugarme De la realidad Me encanta Poder tomar una dosis Y sentirme bien Conmigo mismo Sentirme completo Sin necesidad O eran dos formas Para mí de ser feliz O buscar la aprobación En las demás personas O drogarme Y sin necesidad De las otras personas Estar contento Pero era la fuga O la aprobación Para mi propia persona Es hasta que veo Que lo que me hace falta En el programa Es espiritualidad No hasta estar ya En mi caso Como hablan también Alcohólicos anónimos Muchos todos Se imaginan No pues es que es Alcohólico Drogadicto Y acabó en una clínica Porque estaba tirado Orinado No necesariamente La cantidad No marca el grado De adicción Marca el manejo De las emociones Y las consecuencias Que tiene tu consumo Es lo que hace Que pise uno fondo Entonces alguien A lo mejor no tomó tanto Ni experimentó tanta desgracia Pero su fondo De sufrimiento Fue igual ¿Cuál es ese fondo de sufrimiento Que tenemos todos en común? Pues el estar solos En el enfrentarte Llega un momento Una edad Donde la droga No es suficiente Como dice la literatura ¿No? Drogado o no drogado Te sientes solo Entonces esa fuga Que para mi fue 20 años De no sentirme solo Gracias a la droga Y al alcohol Desaparece ¿No? Los amigos Y todo eso Como lo dices Son amigos de consumo Y como el consumo Ya no te trae felicidad También todo ese mercado Que tú habías puesto La fe en gente Solamente queriendo Quedar bien con ellos Para que te acepten Y no sentirte solo También desaparece Entonces Es como un despertar Lo veo mucho Como la película esta De Matrix Que te desconectan Y despiertas un día Y la droga Ya no te hace sentir bien Los amigos Ya no están Estas actitudes Egocéntricas Que son las que En mi caso Me hicieron tomar Pues hacen que la gente Real desaparezca Que la familia Se pierda ¿No? Entonces es un despertar Que pasa O sea Pasó en 20 años Pero tú te das cuenta De realmente Tu problemática En un día En dos días Y ahí es donde empieza Este tipo de juegos Mentales Que son duros ¿No? Que pues pueden acabar Hasta en un suicidio O sea No es un juego Estas enfermedades De las emociones ¿No? El tener a Digo Los que nos están escuchando El tener a alguien Adicto en su familia Y todo eso No es fácil para él O sea Lo de menos A lo mejor Todo es Ah ya está tomando Otra vez Pero ¿Por qué está tomando? O sea Ahí es donde Él no es culpable ¿No? Ni los familiares ¿No? Es como Ay ¿Por qué le dio cáncer? ¿Por qué le dio diabetes? Pues no sabemos ¿No? Simplemente Hoy en día En el 2021 Hay una serie De recomendaciones Un programa Que hace que Alguien como yo Pueda tener una vida Llevadera ¿No? Es ahí que yo Me acerco a un programa A pedir ayuda Hace dos años Y de ahí Han sido dos años De altibajos Pero siempre De crecimiento En donde Yo me doy cuenta Me empiezo a conocer A través de la literatura Que es muy La verdad Yo pues Tengo una Educación profesional Pero nunca me había interesado En cosas de espiritualidad ¿No? Los libros de doble A Son muy espirituales Con conclusiones Basadas en muchos Con muchos Testimonios Y a raíz de esto Que yo empiezo a entender Que es espiritualidad ¿No? Es como Esa confianza Que tienes en ti mismo Es poder llenarte Contigo mismo Viéndote al espejo ¿No? Este Deslindándote De qué dirá la gente De querer quedar bien ¿No? De querer fugarte De enfrentar la realidad ¿No? Y para enfrentar la realidad Y no sufrir Pues hay que ser honestos Hay que ser rectos ¿No? O sea una serie de cosas Que tuve que empezar A hacer cambios Porque yo ya no disfrutaba ¿No? Ya no disfrutaba Ni con drogas Ni sin drogas Entonces mi vida Estaba tronada Como dicen O sea ya no había Nada que hacer Así lo dice el capítulo ¿No? Llegará un momento Que con alcohol Ni sin alcohol ¿No? Ya nada te hace feliz Ya nada te llena Ese inmenso vacío Que generalmente Los alcohólicos traemos Entender que los alcohólicos Dice nuestra literatura Que el dolor Es la base angular Del crecimiento Que a nosotros Los alcohólicos Nos tocó despertar A través del dolor Y del crecimiento ¿No? ¿Cuántas veces A lo mejor Tú ahorita acabas De tu novio Y todas esas cosas Precisamente Como un alcohólico Como yo Como se siente solo Carente de compañía Esa soledad Que es este Que es dura Que es cruel Que nosotros la percibimos De una manera Como algo muy complicado Como algo muy difícil Yo recordaba también Cuántas veces Yo era el que me gustaba Llevar el balón A la escuela ¿No? Para sentirme querido ¿No? Porque el que lleva el balón Ya sabes que es el consentido ¿No? Entonces cuántas veces Busqué llamar la atención Este Para sentirme aceptado En una sociedad ¿No? Para sentirme querido Porque yo me sentí Todo el tiempo No sé tú Pero yo cuántas veces Me sentí desadaptado Desfasado ¿No? Como que fuera del tiempo Como ahorita nombrabas La película del Matrix A mí también me encanta De esa película Porque también me sentía Yo como que fuera ¿No? De 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 una órbita A mí me encantaba Ir al estadio A ver al pueblo A jugar Y cosas así Y sentirte solo En un estadio ¿No? Por eso cuando llegas A un grupo Casi casi Lo primero que te dicen Es que no estás solo ¿No? Que no estás solo Porque sabemos Que los que van llegando Vienen realmente Por un dolor de soledad Muy grande ¿No? El no saber vivir Con uno mismo Pero fíjate Que la soledad Es algo así Como Como ahorita hablaba Con un compañero ¿No? Este El miedo a la soledad Precisamente Es Son las raíces Por las cuales Este Bebemos Uno de los miedos Más fuertes Que tenemos Los alcohólicos El miedo a no pertenecer A sentirnos invisibles Insignificantes Ese miedo a la soledad Es fuerte Porque al final Este Es bien difícil Vivir con un alcohólico ¿No? Y entonces Cuando ya vives solo Cuando llegas Y te paras En tu cuarto Y lo ves desordenado Y Y ves todo El caos Que generas En tu espacio Te das cuenta Que no es grato Vivir contigo mismo ¿No? Pero sobre todo Que ya no tienes A quien echarle la culpa ¿No? Yo decía Llegas a tu casa Y mira nada más Los trastes Como están Están sin lavar Y dices Ah pero yo vivo solo Ya no tengo A quien echarle la culpa ¿No? Sí, sí Entonces precisamente También ahí Nuestro legado De la responsabilidad ¿No? En Alcohólicos Anónimos Nos van enseñando A dejar de culpar Y de señalar Y hacerse responsable De uno mismo ¿No? De estas emociones Que tú hablas De mi manera de pensar Yo siempre digo Que responsabilidad Eso de ahí viene ¿No? De la habilidad De responderle a la vida ¿No? Ya dejar de culpar A todo mundo De lo que nos ha pasado ¿No? Y empezar a ser responsable A dejar de fugarnos De nuestra constante realidad ¿No? Aceptar que esto somos hoy Pues es el gran camino A la recuperación ¿No? Cuando tú aceptas Todo esto que nombras De tu alcoholismo De tu adicción De tu infancia Empiezas a aceptar Que esto es lo que te tocó vivir Pues todo se empieza a liberar Sí, empiezas a aceptar Tu historia de vida No es fácil O sea, ahorita Lo platico Pues relativamente fácil Pero Fueron años de dolor ¿No? Años de Yo recuerdo Más O sea, desde que dejé De drogarme Hace dos años Que empecé En el programa Antes Los últimos cinco años Ya eran de sufrimiento ¿No? Ya era de darme cuenta En mis momentos De conciencia De todo lo mal Que venían haciendo Las cosas ¿No? Entender también Que era una enfermedad Eso me hizo sentirme Bien De momento Y ese sentimiento Han durado ¿No? Porque al final Pues yo no soy culpable De mis adicciones ¿No? Es me tocó Es como el que tiene cáncer ¿No? Dice No, pues yo tuve la culpa ¿No? Yo, yo Incluso hay gente Que fuma toda su vida Y no tiene cáncer De pulmones ¿No? O sea O no se lo provocó Por eso Entonces pensar Que uno es alcohólico Y uno tiene la culpa Son las circunstancias De la vida ¿Qué es lo que Como en este tipo De programas O ya estando Con gente Como uno Es detectar a tiempo Estas cosas Para brindar mejor Calidad de vida A las gentes jóvenes ¿No? Porque ahorita El programa Pues lleva En México Como unas Tres generaciones ¿No? Por decirlo así ¿No? Desde los abuelos ¿No? Podría ser Que tuvieran un programa Y el ahorita Acercar esta información A gente joven Creo que es valiosísimo Que sepan a temprana edad Que es una enfermedad ¿No? Y que no se sientan culpables Digo en mi caso Yo no sabía Que era eso Yo en mi caso Quería ser aceptado A través de ser Ese personaje rockstar Ese personaje tatuado Ese personaje Que veías en las películas Que era cool Que era cool Pero pues en las películas No salía el sufrimiento Nada más salía la droga Y la diversión Y todo ¿No? Entonces yo recuerdo La primera vez Que me ofrecieron cocaína Por ejemplo Estaba en una fiesta Y yo ya tomaba Fumaba mota Y me dice No que no quieres coca Y yo para hacerme el cool Dije No es que tiene muchos años Que ya lo dejé ¿No? O sea imagínate No pues no quieres Bueno a ver Y esos momentos Que digo sí ¿No? Y entonces ¿Por qué dije sí? Pues para aceptar ¿No? Para que me aceptaran En el grupo Entonces te das cuenta Que primero fue de aceptación Luego al ingerir La primera dosis Se vuelve físico El problema ¿No? O sea Viste que hay una respuesta Mental A esa falta de aceptación A esa soledad Pero inmediatamente Cualquier droga Se vuelve física ¿No? Hay una alergia física Donde el cuerpo Ya fisiológicamente Lo pide ¿No? Y hay drogas más adictivas Que otras En el caso de la cocaína Pues es muy muy fuerte ¿No? Es una adicción muy fuerte Y entonces O sea Me doy cuenta De cómo Primero es por Un problema de emociones Que traigo yo Que tampoco Eso es responsable Ni mi papá Ni mi mamá Ni nada Son circunstancias Puede ser que desde el vientre Yo me sentía único Y a la hora de salir Luego fui hijo único ¿No? Muy aceptado por mi familia Mi familia siempre me decía Si es que tú tienes que ser bueno Tú tienes que ser el mejor Tú tienes que estudiar tanto Y yo lejos de sentirme Depresionado Yo decía No, si lo voy a hacer Si voy a ser el mejor Si lo voy a hacer O sea Todo lo que tuve que hacer Para cumplir esas metas Este Causaban presión Indirectamente ¿No? Pero esa es la vida En la que yo nací En la que me tocó Desenvolverme Pero ese Sentimiento de adaptación También por ejemplo Pues yo era tierno ¿No? Por decirlo así Gordito y tierno En un ambiente Donde todos Eran más malvados Que yo Me juntaba con gente Más grande Entonces Siempre tenía que Ponerme una máscara ¿No? Una máscara Es cuando conozco La cocaína Que me posgo La máscara más grande Y son casi Alrededor de unos Catorce años Quince años De consumo de cocaína Donde cada vez Se fue Haciendo más Exponencial Y cada vez Fui dependiendo Más de una dosis Para estar Contento ¿No? O sea Mi personalidad Trastornada Se convirtió En mi estándar De vida Y dejé de ser Yo ese chavito Este Bonachón ¿No? O sea Ya no existió más ¿No? O sea Mi personalidad Se transforma Pero creo que Es importante Cuando uno Tener esta información Más A la mano ¿No? O sea Como alcohólicos Tenemos esa responsabilidad De acercar Este tipo de mensaje Porque hay mucha gente Que está doliéndose ahorita Y no sabe ni por qué A lo mejor ni toman Pero tienen Los mismos problemas Que tiene un alcohólico Un adicto ¿No? Son problemas De las emociones Por eso este programa Se divide en tantas facetas En donde se puede ayudar A diferentes tipos De problemas De insatisfacciones Si El programa El programa está demostrado Que funciona para Para todo ¿No? Por eso están los grupos De Kodak Codependientes anónimos Deudores anónimos Que poca gente sabe Que existe un grupo De deudores anónimos A nivel latinoamerica Está este Drogadictos anónimos Neuróticos anónimos Bueno Una gran variedad Al anón Para los familiares De los alcohólicos También Este Este Es un programa Muy vasto Muy poderoso Porque Un padrino me comentaba ¿No? Cámbiale la palabra alcohol Al primer paso Y ponle la que quieras Y funciona ¿No? Dice Admitimos que somos impotentes Ante el alcohol Y que mi vida Se volvió ingobernable ¿No? Entonces admito Que soy impotente Ante las deudas Y mi vida Se volvió ingobernable ¿No? Admito que soy impotente Ante X cosa Hasta a mi A mi codependencia A una persona Y mi vida Se volvió ingobernable Entonces al final Pues si efectivamente Todos traemos nuestros trastornos Gracias a Dios A nosotros Pues el único requisito Es el deseo De dejar de beber En este caso Quique también ¿Cuántos meses Quique tienes con nosotros? Pues en el grupo Ya tengo casi cuatro meses Y como siendo miembro De la comunidad Ya dos años Dos años En los que Pues si Tuve algunas recaídas Que también Eso es cierto Una vez que conoces Este La naturaleza De tu enfermedad El consumo Y la evasión De tu realidad Ya no es una respuesta A la felicidad ¿No? O sea Ya nunca más Vuelve a ser Y por eso creo que es importante O lo que me ha agrado mucho Del plan Y de esto Que tú siempre me comentas Hugo De que hay que servir Y todo Yo reflexionando En que puedo ayudar Yo es que La gente joven Debe de acercarse A este tipo de programas Un padrino me decía Imagínate que este programa Se diera en las primarias ¿No? O sea Que se dieran las primarias Y que la gente Supiera reconocer Sus debilidades Sus emociones Desde pequeños Pues podrían A lo mejor Encontrar una espiritualidad Que en mi caso En mi caso Yo era el único Que no veía Que tenía un problema ¿No? O sea Todos mis amigos Y conocidos Se cansaron de decirme Es que tú Te hace falta espiritualidad Te hace falta Yo decía Pues que es eso ¿No? O sea Como lo hago Donde lo compro ¿No? Como lo consumo Y era todo lo contrario Era no se compra No se consume ¿No? Es simplemente Es entender Que uno no es único Entender que uno No es especial Que forma parte De un mundo Que es más fuerte Que uno Que hay fuerzas Sobre Bueno Naturales Que se imponen A nuestros deseos Y que uno debe De ir Como se diría en inglés Go with the flow O sea Es dejarte ir En este tipo de vida Y parece que el sistema De la vida Por decirlo así Funciona para la gente Que es justa ¿No? Para la gente Que entiende Cómo funciona Y no busca sacar ventaja Como esta Se quiera reconocer ¿No? Parece que eso funciona Y funciona en el programa Y funciona para la espiritualidad Y es así que pues Pues yo voy sintiéndome Cada día mejor ¿No? Esto no es Para siempre Es de día a día Y eso Pues lo dejo claro ¿No? O sea Entender que La gente Con adicciones Es una gente Enferma Que como tal Es una enfermedad Para que también La gente Que convive con ellos O sus familiares Pues se les haga más fácil ¿No? Entenderlos Y no juzgarlos De manera Sino con tratar De comprenderlos Y tratar de buscar Un puente de ayuda Con este tipo de grupos ¿No? Ok Ya estamos a punto De terminar Nos quedan unos minutitos Agradecer a un radio Sus micrófonos A un radio En las redes sociales Facebook Youtube Instagram Y Apple Podcast Nos pueden seguir Y este Pues si Ya para terminar Yo quiero hacer Ahí un breve Para antes Quiero mandar un saludo Muy fuerte A mi hijo Que hoy me escucha Decirle hijo Te quiero mucho Tú sabes bien Que a veces No te veo Pero tú sabes Que esto que hago Es precisamente Para que podamos Estar felices Hoy esto me lo regala Doble A Que mi hijo Me pueda escuchar Porque en otro sentido Seguramente estaría tirado En la banca De un parque Alcoholizado Y quizá ya drogado Todo esto me lo regala Doble A Gracias al maravilloso programa Alcohólicos Anónimos Te quita la botella Pero te da un programa de vida Comentaba lo de Quique Cuantos meses tenías Tocas bien el punto De la juventud Y ver que Alcohólicos Anónimos Alcohólico Y en el caso de Quique También adicto a la droga También funciona Los jóvenes Generalmente Cuando llegan A un grupo Doble A Y ven a veteranos Hablar Piensan que no les va a pasar A ellos No a mi no me va a pasar Porque yo estoy joven Y yo tengo estudios Y mis amigos son diferentes Y yo me relaciono En otro círculo Está demostrado Que el alcoholismo Es democrático Igual te quedas En una vecindad Que en una mansión Si el grado de soledad Es el mismo Igual te quedas En una banca De un parque Que te quedas En un gobelino tirado El grado de soledad Como tu dices Que no compra Ni todo el dinero del mundo Que no compra nada Si Este Son las razones Que te llevan a beber Vamos allá a terminar Nos quedan unos minutos Vamos a dar información Del grupo Valle de Puebla Que sesiona todos los días De lunes a viernes De once de la mañana A doce y media De la mañana Sábados De once A doce y media También En las tardes Tenemos grupo Que milita De seis a siete y media Grupo de no fumadores Abierto a fumadores De ocho a nueve y media De lunes a viernes También Sábados De seis a siete y media De la noche Y domingos De doce a una y media Contamos con todas las medidas De seguridad sanitaria Uso de cubrebocas Este Sanitizante Tecnomómetro Oxímetro Creo que se llama Oxímetro Pues acércate a un grupo Tú que nos escuchas Acércate a un grupo Doble A Si tienes el problema Acércate Hay muchos en la comunidad De Puebla Hoy algunos grupos Militan en línea Este Si tú tienes un familiar Que tenga un problema Acércate al grupo Valle de Puebla En la avenida Juárez Dos mil novecientos Veinticuatro Edificio Marina Tercer piso Despacho uno Este O si no con un radio A lo mejor un mensaje Nos pueden mandar Y si tienes algún problema Con todo gusto O en inbox En la página de Facebook Del grupo Valle de Puebla Y con todo gusto Nos acercamos Vamos a visitar Al adicto Y hablamos Y le pasamos Un mensaje de vida Que es lo que habla Una visión para ti Ir pasando el mensaje El mensaje El mensaje Entonces Kike Si gustas despedirte Si pues muchas gracias Hugo La verdad Siempre se agradece El esfuerzo que haces De integrar a la comunidad En el grupo Y bueno Esto es un esfuerzo De muchas personas Para llevar el mensaje Que conozcan el programa Y que pues No se sientan solos La soledad es la peor De las enfermedades O sea Sentirte solo Nadie está solo Siempre tendrán Compañeros dentro de un grupo En cualquier parte del mundo Y acérquense A curar el problema De sus emociones Y verán que Se puede ser feliz Se vuelve a sonreír Como cuando era un niño Y habrá Paz y calma Para la familia Y los que te quieren Y también algo muy importante Podrás Diferenciar entre la gente real Y la gente Que nada más está ahí Para hacerte daño Entonces Ojo con esa gente Gracias Kiki Gracias por compartir Un abrazo muy fuerte A mi amiga Lore No pudo llegar hoy Pero no podía ser De otra manera Lore Un abrazo muy fuerte Bendiciones a todos Los que nos escuchan Y acérquense Un grupo AA Buenas tardes Hasta luego El lenguaje del corazón Un mensaje de vida Esperan en la próxima emisión De El lenguaje del corazón Un mensaje de vida Por OM Radio El lenguaje del corazón Las opiniones y comentarios Expresados en este programa Son responsabilidad del conductor E invitados Sin representar necesariamente La postura o ideología De grupo OM Radio ¡Gracias por ver el video!